Me he puesto a pensar un poco, tío, sobre mis vídeos, porque sí que es verdad que hay veces que lo considero un poco repetitivo Porque considero que todo el mundo este de desarrollo personal, hay veces que cansa, hay ya tanta información, hay ya tantos vídeos Que es totalmente lógico que esto suene repetitivo y es totalmente lógico que esto arte a la gente Pero realmente, tío, me puse a pensar, ¿cuál es el mayor problema que tiene la sociedad de hoy en día? No sé, hay veces que me da por pensar, en plan, preguntas así random, que puede parecer una gilipollez, pero de repente me viene y digo Joder, de todos los problemas que tenemos, porque son bastantes ¿Cuál es el mayor problema que tiene la sociedad de hoy en día de chavales en comparación a generaciones anteriores, por ejemplo? Y me he catado, tío, porque es el mismo problema que he tenido yo hoy Hoy yo estaba literalmente, estaba todo reventado porque estaba pensando que tengo dos exámenes la semana que viene y que no he empezado Tengo que preparar un vídeo para el 3 o el 4 de diciembre, que bueno, ya llevo bastante, ¿vale? Pero todavía me queda mucho Tengo que hacer un montón de cosas y me he dado cuenta, tío, de que el problema que tiene la generación actualmente El mayor problema es no vivir en el presente, tío De verdad, os lo juro, igual estoy spameando muchísimo la promo, pero el 3 o el 4, lo intentaré sacar el 3 si puedo Va a salir el vídeo que mayor valor tiene todo mi canal y es literalmente una puta guía para cualquier adolescente Es la llave, bro, es la llave, te lo juro Estoy intentando, estoy trabajando todo lo posible porque estoy yo solo, ¿vale? Es un vídeo muy largo, es una guía Pero de verdad, espero que os ayude y os gusta a todos Donde voy a tratar precisamente este tema, ¿vale? Uno de los temas, tampoco quiero decir cómo se va a llamar el vídeo Pero uno de los mayores principales protagonistas del vídeo, ¿vale? Va a ser este, tío Es el estar presente en el momento Somos la generación que menos presente está Y sí, esto suena muy a speech de viejo, ¿no? Muy de, joder, sí, en mi época todo era campo Pero no, tío, de verdad, piénsalo Ya no es perder tiempo Ya no es perder nuestra capacidad de concentración Ya no es pérdida, por ejemplo, de que los hombres de hoy en día Tienen menos testosterona o cosas así, tío Que puede parecer como que para algunos es el mayor problema Pero, tío, la realidad es que tenemos 18, 19, 20 O menos o más años, tío Somos chavales, somos unos putos niños Y, hermano, no estamos viviendo la vida Se nos está escapando la vida entre los dedos Y si ya tus padres o gente adulta Te está diciendo que vivas estos años Que vale, que al final lo que dije en mi libro, ¿vale? Tú también tienes que saber de quién tomas consejos Pero al final si te están diciendo todos que estos son tus mejores años Porque es que, independientemente de que no hagas nada O de que trabajes, estos son tus mejores años Veo mucha gente, tío, quejándose de Joder, si esta es mi mejor etapa No me quiero imaginar cuando te das 40 años Es triste, tío Y sí, yo sé que hay gente con trauma Y hay gente que lo ha pasado mal Pero eso no es la mayoría de la gente A mí no me jodáis La mayoría de la gente es gente normal Que tiene la cabeza lavada Que tiene la cabeza lavada Y que está todo el puñetero día Alimentando su cerebro con estímulos Para no vivir en el presente Y eso es una cagada Eso es preocupante de cojones Eso realmente me pone realmente enfermo, tío El ver a la gente El ver a chavales de mi edad Y decir, estos chavales no están viviendo su vida Me da pena, me da rabia Y les quiero ayudar Literalmente Ese es mi único propósito con todo esto Les quiero ayudar Porque me da rabia, tío Que un chaval de 17, 18, 19, 20 años Que se puede comer el puto mundo entero ¿Vale? Fuera ya de discursos de mierda Un chaval de esa edad Si se pone, si tiene los huevos Si trabaja más que nadie Se puede comer el puto mundo entero Ya no solamente que no esté haciendo nada Es que no está viviendo su vida Es que es lo que digo, tío Es lo que digo en mi libro No te tienes que centrar en ser millonario En ser un hombre Te tienes que centrar en vivir tu vida Que es que es en lo que no nos centramos Nadie está viviendo su vida Y eso es algo que de verdad me apena Me preocupa Y no me gusta, tío No me gusta Es algo que me da asco Por eso muchas veces la gente tiene una visión cínica Sobre la sociedad De madre mía, que asco Todo el mundo con la cosa lavada Pero es que a mí me da pena, bro Me da pena Y espero, tío Que con este canal Con todo lo que quiera hacer Y con el vídeo sobre todo Que va a salir Que espero que funcione bien, ¿vale? No a nivel de visitas Sino que ayuda a mucha gente Pues espero intentar cambiarlo Porque es el único objetivo en todo esto Así que, tío, de verdad Hábitos como la meditación Reducir estímulos Que dejen ya de bombardearte La puta cabeza O simplemente, tío Dejar el móvil Y sentarte O tumbarte Y pensar Eso te va a ayudar A estar muchísimo más presente En el momento, tío Porque no hay nada más bonito Que vivir el presente Y ya está Lo siento mucho por este discurso La verdad, sin puta edición No sé quién se habrá quedado hasta aquí Si te has quedado Es un jodido G Y ya está, tío Estoy acá en el busón